¡Hombre caballos! Deberías estar aquí en el combate y en la cámara y fue increíble. Caballeros, caballeros. Está justo detrás de mí. ¡Sí! ¡Inpertinente! ¡Me teche! ¿Qué pasa? Solo estamos a seis semanas de WrestleMania. Y ustedes superestrellas de eventos estelares. El camino de ustedes hacia WrestleMania parece que no está claro para nada. ¡No lo entiendes! ¡Patrick, no lo entiendes! Nosotros tenemos el camino. Estás mirando al mejor equipo de Raw. ¿Está bien? ¿No te acuerdas? ¿Cómo le dimos la paliza que le dimos a R.K. Bro hace dos semanas? La semana pasada, Seth Franky Rowling. Venció a Randy Orton. Así es, lo venció. Un, dos, tres. Se acabó. Y esa es la razón por la cual él y yo fuimos a la gerencia. Y esta noche, cuando nosotros ganemos nuestro combate por equipos, cuando venzamos a R.K. Bro otra vez, nosotros vamos a ser añadidos al combate por los títulos en pareja. ¡Es solo dos semanas! ¡Dos! Y entonces, cuando ganemos ese combate, seremos campeones en pareja de Raw. Así es, así es. Y entonces, entonces, las posibilidades para WrestleMania, es que no tienen fin. Tal vez, restemos a los Uso, a los campeones en pareja de SmackDown un combate, un combate de campeones. Sí, títulos contra títulos. Títulos, títulos, títulos contra títulos. Títulos contra títulos. ¿Qué te parece eso, ah? ¿Qué te parece eso para un camino, Patrick? ¡Estupendo! Ahí está. Eso es todo. WrestleMania va a ser estupendo. ¡Gracias a nosotros! ¿Sabes qué? Ese camino, ese camino que te acabo de describir está tan bien. Está también la idea de yo llegando a WrestleMania con mi mejor amigo como campeón. Y ese camino que lo hace aguantable, el hecho de que WrestleMania va a pasar en ese lugar infernal, conocido como Dallas, Texas. Perdón. Hasta tuvo mal sabor en la boca. ¿Viste? Le dio como asco y todo. Casi me dio asco a mí verlo a él que le diera asco. ¿Pero cómo habla así de peja?